Hola en YouTube, mi nombre es Deku-san, gente Hoy les traigo un gameplay de Piggy Bros Esta vez ya no va a ser Adolme Y con un invitado especial Que es mi bro Sutefano Preséntate bro, The Iron Bro Hola amigos, mi nombre es Estefano y tengo la voz de loquendo GGXTXT No, mentira bros, esta es mi verdadera voz No, toticat, ok chico Y en esta ocasión Mi gran amigo Deku-san Me ha invitado a uno de sus videos Me parece una colaboración del juego Piggy Exacto bros Exacto bros, estas listas Sutefano Esto tomare como un si bros Y chicos, antes de empezar con el gameplay Les tengo que decir algo Pepa, es una copia De La Cerda Olivia Es verdad, yo veía eso No se por qué, pero yo veía Tienes razón Sutefano El narrador, tenia voz de viejo Exacto Bueno bros, bueno tienes toda la razón Pero ahora si bros Antes de empezar les quiero invitar A que suscriban al canal Y que activen la campanita Ten notificaciones para que You like y se casque Un nuevo video Bueno Sutefano, estas listo Para asustarnos o para sufrir Claro que si hermano Bueno bros, sin nada mas que decir Empecemos con el video Listo Sutefano A transportarnos a un mundo de aventuras Y locuras chicos Exacto Vamos allá Bueno, bueno bros Ahora si ya vamos a empezar Estas listo Sutefano Claro que si Hermano mio Dale Play Estamos en intermision Vale, entonces Llegamos justo a tiempo Música Música de espera Dos mil años mas tarde Ah ya Cinco personas Son cinco personas Y ya va a empezar Así que prepárense Y tenemos la compañía Nuestro querido amigo Martín Martín Saludos para Martín Martín Chicos Yo voy a elegir este lugar Ya que es Capitulo 6 Ok Mis respetos Capitulo 6 Hospital Vale bros Espero poder pasar esto Ya que siempre En los directos He muerto demasiadas veces Y me he asustado demasiado Estas listo Sutefano A ver que si hermano mio A darle A mi en este tipo Conejo y quiero una zanahoria Seguro nos va a dar ventaja José Ya encontré Ya encontré Una Una tarjeta hermosa De color roja Perfecto Aquí está Así que Una llave dorada Perfecto Oh no Pero la intercambio Aguanta Escucho pasos Tengo una llave amarilla Tengo una llave He encontrado La tarjeta roja Escucho pasos Escucho pasos Escucho pasos Hermanos Ven al inicio Está cerca amigo Ven Tienes una llave dorada Que cae una llave doradita Uy Me asusta Me asusta Ahí viene Doggy Sutefano Aquí está la llave Abre rápido Vamos Apúrate Esto es rojo Cobra por tus vidas Ahora Hasta yo me pregunté Esto es rojo Ahora corre lo más rápido Que puedas Perro Buena pregunta Preguntosa Aguanta Dios mío No 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 Si estás jugando Todos tenemos En ti Voy a Astequear Lo Uff A ver Yo te aviso Dónde está El Este Pinchito Aguanta... ¡Se murió! ¡Se murió! Ok, pues se solo queda... No, pero escucho unos pasos bien fuertes Ya, este tiene un cuchillo ¡Oh! ¡Sigo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¿Qué te hizo? ¡Corre! 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 A ver... ¡No! ¡No! ¡Ahí te bajas! Ah, ya te morí ¡Anda bien! Ok, yo te digo, no le puedes escaparte Eso es running, running... ¡Corre Martín! Bueno, ya, Martín ¡Ah, Dios mío! Estos sonidos me alteran Yo me gusta estar alterado Esta bro coge la llave dorada, ya que ya... Oh, no, pero mis alitas se notan Ahí está No, por ahora Sí Solo quedan dos personas Zutéfano Tú y... Necesito esta cápsula para prueba de orina Solo es que... no la encuentro ¡Uff! ¿Qué haces tú Zutéfano? No, 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 no estoy mintiendo... ¡Ah, me muero! ¡Ve! ¡No! ¡Oh, el oso! ¡El ososito quiere matarme! ¡Uff! Bien jugadas Zutéfano Es mi venderito Ah, vale, ya... ¡Ey! ¡Está cerca! Está atrás de ti Zutéfano ¡Corre! ¿Qué tan cerca está? ¡Está atrás de ti! Sí Bueno, ahorita está como en un metro Bestia Bestia Así es Si hay una puerta, me salve, me salve Cierra la puerta Tienes que cerrar una puerta con click, ¿no? ¿Me sigue persiguiendo? Sí No, no tiene una puerta esa puerta ¡Oh, no! Creo que ha llegado a mi fin, chicos ¡Oh! Ah, no sigo yo Miren, este oso, este oso es un guine Cerra, cerra esa puerta A ver, cuando vayas a entrar alguna Tienes que cerrar la puerta ahí Cierra la puerta con click Oh, te moriste Se morí, Zutéfano ¿Me sigue persiguiendo? Mmm... Sí No, es que ya me duele la barriga Es que es raro, es que es un oso Tiene lógica Tiene lógica como un oso Persiga Persiga a una persona Por distinto asesino asesiniado Ok Dale, dale Eh Lo único que estás haciendo con... Estás jugando... Morí justo en el lugar donde yo morir Así fue Ah, ya mató a Martín, Martín al mismo tiempo Sí Ántalo Bueno, bueno, bros Parece que Pi acaba de ganar el primer ron Y eso me acaba de enojar Pero... No te preocupes Porque va a haber un segundo ron Y esta vez va a haber venganza Exijo revancha ¿Tú qué dices, Zutéfano? Claro que sí, Deku Pero esta vez vamos a ganar el round 2 ¡Vamos allá, Piggy! ¡Exacto! Pero, bros, antes de empezar les quiero mostrar Una recopilación de las mejores skills que ha hecho Piggy Aquí En esta ronda 1 Y bros, quiero que me dejen en los comentarios Cuál de estas skills les gustó más Cielos, qué macizo Dale, Zuté fue nuestro un round 2 Y ahorita estamos a punto de morir Ya que hay un jugador y un botcito Y tú has sido el elegido Uff Oh no Sinceramente no me gusta hacer esto Pero creo que lo voy a tener que hacer Es raro en que... Es raro en que escucho una canción rara Vale, bros, ahora sí Eh... Ahora sí Hola, Piggy Piggy, soy tú Soy tu memoria Bueno Así que... La wea Chicos No les quiero arreglar la infancia Pero Piggy tiene una memoria psicópata como veo Perfecto, bros Ahora sí ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, Zutéfalo Ok, chicos Corro, corro Hola, wea ¡Hueo! Parece que te asustaste No, si no me asusté Es que tenía... Yo como... Pensé que estaba falloso en mi... Mi esto para escuchar Yo le subí todo el volumen para que pueda escucharlo Digo, pero cuando... Cuando me saltó... Yo buscarré Algo dentro del loco Bien, uno menos Creo que en mis lentes Ay, ya vi eso ¡José! ¡Tienen charcos de lodo para soltar! ¡Wiii! Sinceramente sangre Ya Eh... no... Es un charco de lodo Es sangre, sabes que como están en plena oscuridad ¡Nya, ña, ña! Voy a ser un poco camper, ¿no, bros? No voy a hacerlo porque me lo pegué en la derecha Quedan dos Quedan dos Quedan dos de Q Ok Te voy... Voy a cantar una canción, chicos Hola Ya está Hermoso Aplaudes Uh, ya estoy allá Quedan una persona Quedan una persona Me sorprende que el bot sea mejor que yo No sé Es que se va a hacer 30 puertas Ah, ¿sera? No sé Uh, ya está la tabla Quas, cuas Guas Jerónimo Ah, ya vi Ya lo vi Ya se vi, perro Y creo que no es una persona El pobre de Martín Está a punto de ser añupalado Por... por... por Peppa y por su doble de... Bueno, bros, espero que les haya gustado esta colaboración épica con su teléfono si quieren otra colaboración como esta, no olviden dejarla en la caja de comentarios si quieren una más, bros Hashtag F por Deku Bueno, la verdad es que me gusta mucho estar con Deku Y... él es un gran amigo Yo también tengo un canal, pero Deku se conseguirá con una sorpresa próximamente Esta chiqués What's not CHO... CHOwick MIX ALDIÓS, BROS NUNca se los diré Ja 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 Państwo Ah, por cierto bros, no olviden, mandarte mi servidor de discord-link en la descripción No olviden dejar un usf. Pak Fish Cano La hamburguesa está hecha por todos los vegetales Lachugas, tomates, carne, pan Esas cosas son saludables Pero si las juntas es chatarra, no entiendo Ok, chao chicos ¡Adiós bros! Aunque no entendí eso, pero bueno ¡Vamos de mamá! ¡Suscríbete al canal!